¿Qué es lo que hace que alguien sea digno de tu confianza? ¿Cómo saber en quién confiar y en quién no confiar? Y acá hay un montón de estudios, algunos que dicen que es una cosa química. Claro, os iba a decir, pensé que era algo más personal, de percepciones, de códigos en común, no sé, de historia personal. Mirá, básicamente hay dos o tres elementos que construyen la confianza. Uno es una cuestión absolutamente energética. Vos me ves y te inspiro confianza o no te inspiro confianza. Alguien mira ahí y dice, Milo me inspira confianza, ni me inspira confianza o más o menos. O sea, hay una cosa como química energética. El segundo elemento es por transitividad, que es yo confío en gente que confía en vos.